A la Antico, a la Antico Con el frío Faragán Everybody Everybody having a good time, right, Celia? Vamos! Gracias, Celia, por invitarme Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurio De mi Cuba soberana Recuerdo aquel murmurio Del río Junto al mohillo Que era una estampa cubana Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Pacheco Celia, tú eres guarachera Yo la guajira la siento Celia, tú eres guarachera Yo la guajira la siento No estoy vendiendo mi voz Solamente sentimiento Guantanamera Guajira, Guantanamera Guantanamera Guajira, Guantanamera Guajira, Guantanamera We're singing to the Queen The reigning, reigning queen She comes from Cuba And everybody loves her Her sweetness and her swing Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Nosotros hemos dejado este número para el final porque yo quiero averiguar cuántos compatriotas cubanos vinieron a verme Muchas gracias mis hermanos queridos Ustedes saben que los quiero muchísimo y que les agradezco porque ustedes me sacaron de Cuba ya siendo una estrella Voy a decir, cultivo una rosa blanca en junio como en enero Oye, cultivo una rosa blanca en junio como en enero Para el amigo sincero que me da su mano franca Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Con la India y con Pacheco, con Tito Puerta Infante Con la India, con Pacheco, con Tito e Isidro Infante Si esto sigue hasta mañana, señores a mí A mí no hay quien me aguante Guantanamera, Guajira, Guantanamera Guantanamera, Guajira, Guantanamera Dice, ven, Guajira, Guantanamera Guantanamera, ven, Guajira, oye la India Guantanamera, Guantanamera Guantanamera, ven, Guajira, dilo, dilo, India Señoras y señores, queremos dar las gracias Antes que todo, adiós a ustedes que son nuestro público A los señores de PIVES Que han sido tan atentos Y tan preocupados por traernos Al maestro Tito Puente A Pacheco A la India Real Mercado La orquesta del maestro Isidro Infante Y sus cantantes Un aplauso lindo Precioso Ay, pero